como salta al provocar como salta al provocar chaval como salta al provocar chaval pues eso es tío pues así si costó darle caña ese como se nota lo de provocar como se nota lo de provocar es una locura te está quemando mira como provoco mira como provoco tanto el día provocados que locura y y como provoca chaval como provoca y saco el extra de saco la pasiva y con él y con el nivel de aumento la probabilidad de provocar sabes y a mí 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 es que si es que es que provocó ya lo provocó es una barbaridad vamos a limpiar eso va no hay tiempo y no son no son tres segundos son cuatro sí 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 a mí me han dicho esta mañana y dominarlo y no 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 hay vídeo ya ese ese ahí viene hostia había saltado ahí un por dos mira el siroco como pilla mira el siroco como pilla al cabrón yo si me aburro mucho sí que lo pongo pero para reírme es como si fuera salsa rosa sabes como si fuera salpame yo creo que está claro que lo hace aposta porque es imposible que piense lo que dice no me creo nada no me creo nada es que ahora es que están tanto provocados fíjate que está todo provocado ves el simbolito de este y ahora no sale el del tío ese chillando esos que están provocados y los provoco todo el rato entonces hago todo el rato el daño extra de la pasiva es una locura es una puta locura mola montón si la caja ya la tenía y abría ya anoche la caja me consigue el espadón del provocar hoy hemos hecho tal me han tocado un poco de pasta y hemos hecho el paso ya tenemos el el cacharro también épico 35 por ciento de probabilidad de provocar tenemos ya 27 de fuerza 40 de destreza 10 de wisdom 34 de percepción nice falta ahora pues ahora sacaremos los siguientes era el otro espadón el del heavy qué guapo pero pensaba que lo haya hecho pero si no se ha bugueado se ha bugueado por mis putos huevos se ha bugueado por mis putos huevos así que eso, ahora le faltan dos cajas más me faltan dos cajas más a ver si viene ahora ahora le faltan dos cajas más